Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a mis martes de charlas. En los martes de charlas trato de escoger algunas de las preguntas o de los comentarios que me hacen normalmente en mis posts y hablar o aclarar, digamos, esa duda que se sigue repitiendo, digamos, en todas las publicaciones que realizo. Una de ellas es que me preguntan, ¿cómo, qué ejercicio puedo hacer para eliminar la grasa del abdomen o de los brazos o de las piernas? Quiero eliminar la grasa extra que tengo en las piernas o en los brazos. Entonces, lo que pasa es que no se puede. Lamentablemente, les tengo la triste noticia de que no se puede escoger. No podemos escoger dónde perdemos la grasa. La grasa, para bajar la grasa hay que perder peso. Para perder peso, tenemos que quemar más calorías de las que consumimos. Es decir, tenemos que estar en un déficit calórico. Yo siempre recomiendo utilizar una aplicación como MyFitnessPal, es la que yo utilizo, es la que me gusta. Hay muchas otras que se pueden utilizar. Se puede usar hasta un diario, anotar por dos, yo recomiendo por dos días entre semana y un día del fin de semana, anotar todo lo que comen y averiguarse ahí cuántas son las calorías, bien las porciones, para tener una idea de cuántas calorías están comiendo al día. Lo bueno de las aplicaciones es que les va a decir, ustedes bueno, ingresan su peso, la altura y les va a dar el índice, digamos, de masa corporal. Les va a decir, digamos, promedio, digamos, para su estatura, el peso en que usted está, lo que ocupan, digamos, de calorías al día. Entonces, le dice, bueno, si ustedes lo que quieren es bajar una libra, dos libras a la semana, dos libras a la semana es máximo, ¿verdad? Porque tenemos que ir despacito. Entonces, les dice, bueno, lo que necesita es un déficit calórico de tantas, de tantas calorías al día. Entonces, usted escoge, bueno, o como un poquito menos y hago un poco más de ejercicio, o solo como menos, o solo hago más ejercicio porque yo quiero comer esta cantidad de calorías. Eso ustedes lo manejan, siempre teniendo mucho cuidado de no volverse locos bajando las calorías. El cuerpo necesita mínimo 1,200 calorías para cumplir con sus funciones normales, para que los órganos funcionen bien, para que el cerebro funcione bien. Entonces, si vamos menos de esas calorías, empezamos a tener un montón de consecuencias de salud y el metabolismo se vuelve loco y no es lo que estamos buscando. Estamos buscando ser más saludables. Entonces, una vez que ya tienen sus calorías y cuánto quieren bajar, lo que pasa con la grasa es que se va a perder más que todo de acuerdo a la genética de cada persona. En mi caso, yo el primer lugar donde empiezo a acumular grasa cuando me descontrolo un poquito, empiezo a comer un poquito de más, es en el abdomen. Entonces, la última grasa que acumulamos, esa es la primera que se nos va a ir. Entonces, digamos, en mi caso, yo acumulo primero en el abdomen. Si sigo aumentando de peso, se me va la cadera. Si sigo aumentando de peso, ya lo empiezo a ver en las piernas. Entonces, el primer, digamos, el último lugar donde acumulamos la grasa es el primero, digamos, donde se nos va. Entonces, si mi último lugar donde se acumuló fueron las piernas, esa es la primera que se me va a ir, después la, ¿cómo se llama?, la cadera y después el abdomen. Entonces, es como, como, como inverso, digamos, el proceso. Entonces, ¿a dónde perdemos la grasa? Depende estrictamente de la, depende de la genética. No importa cuántos abdominales haga usted, si su dieta no es la correcta, no va a bajar la grasa del abdomen. La grasa se baja con una nutrición adecuada, tomando bastante agua, limitando o eliminando los alimentos procesados, todo lo que son galletas, chips, reposterías, pizza, todos esos alimentos que son solo cargados en calorías y que no tienen, no son densos para nada en nutrientes. Entonces, una vez que empezamos a hacer estos cambios y que sabemos cuántas calorías tenemos que consumir al día, hacemos esos ajustes y la grasa se va a ir bajando. Lo que pasa es que si no hacemos ejercicio, si no trabajan con pesas, no solo bajan la grasa, sino que empiezan a bajar el músculo también. Porque el músculo, si usted no lo trabaja, lo va perdiendo. Si usted no se alimenta apropiadamente y ingiere la cantidad apropiada de proteína, se le va. O sea, usted empieza a quemar calorías, el cuerpo, ¿verdad? Empieza, necesita la energía, la agarra de donde tienes y cuando se le acaban las calorías de los carbohidratos y de la grasita, empieza a desintegrar la proteína de los músculos y también se le empieza a comer y entonces se nos van desgastando los músculos. Entonces, ¿qué pasa? Ok, ustedes pudieron haber bajado de peso, pero al bajar grasa y bajar músculo, el porcentaje de grasa casi que no va a variar. Entonces, usted va a decir, pero ¿cómo es posible si bajé tantas libras y no bajé nada de grasa? Porque se le está yendo el músculo. Cuando usted hace ejercicio, cuando trabaja resistencia y come adecuadamente, come proteína, el músculo se mantiene. O sea, difícilmente si usted está en un déficit calórico va a aumentar el músculo. Eso casi que no va a pasar. Pero la meta es mantener el músculo que tenemos y el músculo solo se va a mantener mientras hagamos entrenamiento con pesas y comamos adecuadamente. Entonces, ese músculo se mantiene y este porcentaje de grasa va bajando, va bajando. Entonces, cuando este va bajando, entonces ya ahí sí, nos medimos la grasa y ya el porcentaje como tal, entonces ya va a bajar porque el músculo se mantuvo y la grasa, la cantidad de libras de grasa que teníamos empieza a bajar. Entonces, ahí ya empezamos a ver un poquito, ¿verdad? Se va cayendo, digamos, esas capitas, digamos, de grasa y se empieza a ver el músculo. Entonces, ahí donde dice, así es que yo quiero verme tonificado. Ok, sí, hay que trabajar el músculo, pero hay que eliminar la cantidad de grasa suficiente para que se empiece a ver el delineamiento de ese músculo que hemos estado trabajando. Es muy importante para lograr nuestras metas de, digamos, de fitness, ¿verdad? En cuanto a ejercicio y de nuestro físico y de cambiar y bajar grasa y aumentar el músculo y cómo trabajarlo. Es muy importante tener un plan. Yo ahorita tengo mi plan que se llama Fit en 12 Semanas. Está disponible en mi página de internet www.quishafitpandstyle.com. Mientras está todavía todas estas limitaciones que tenemos por el coronavirus, lo estoy dando con un 20% de descuento. Entonces, lo único que tienen que hacer es van a mi página y colocan el código que está ahorita aquí en pantalla y van a tener un 20% de descuento. Esto está por tiempo limitado, no sé exactamente hasta cuándo lo voy a mantener, cuando ya pues empiecen a liberar y a regresar a la normalidad la, digamos, la situación en la mayoría de los países, entonces pues de ahí cambiarán, de ahí ya no estará disponible. Pero por el momento lo voy a ofrecer por este tiempo, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchas personas que quieren hacer ejercicio, que están en la casa y lo bonito es que lo único que ocupan, digamos, para este programa es estar realizado, digamos, los videos están realizados con una banca, pero pueden utilizar una silla o si no tienen una silla, pueden utilizar el piso. Los ejercicios son muy básicos, son sencillos, lo único que se utiliza es un par de mancuernas, si no tienen mancuernas pueden usar botellas de agua, cualquier otra cosa que les genere, digamos, resistencia. Me pueden contactar por correo si tienen alguna pregunta o si quieren, digamos, modificar un ejercicio para usarlo como una liga, yo les puedo dar alguna otra opción. Bueno, el programa está compuesto por, son 12 semanas divididas en 4 ciclos de 3 semanas cada una, o sea, cada 3 semanas las rutinas cambian totalmente, venimos con ejercicios nuevos, estructurados de manera diferente y lo bueno es que ustedes no tienen que preocuparse de que cuando entreno y cuando entreno brazos y cuando entreno este músculo, ya lo entrené, me toca, lo puedo entrenar hoy también o lo entreno mañana o qué es lo mejor, ya todo viene estructurado, ustedes si nada más, ahí vienen pautas para que ustedes si necesitan hacer algún ajuste, digamos, en los días que entrenan, cuáles son las recomendaciones, viene con pautas nutricionales, no viene con una dieta porque yo no creo en dietas, pero si viene con una serie de pautas a seguir y de información acerca de cómo realizar y cómo escoger los mejores alimentos de acuerdo a lo que queremos lograr, ¿verdad? Y viene también con calendarios donde pueden llevar un control de los ejercicios que hacen, del peso que utilizaron en los ejercicios y viene, cada ejercicio viene con un video, viene con un video en donde les explico primero cómo realizar el movimiento, cómo utilizar la postura adecuada y después demostrando cómo se realiza el ejercicio. Entonces, si la verdad está muy completo y el plan son 12 semanas, no se aburren porque cada tres semanas cambia y está en mi página de internet www.quishafitfunstyle.com y ya saben, si quieren el 20% de descuento, aquí nada más ingresan este código al final antes de realizar el checkout. Entonces espero que les haya servido esta información en este martes de charlas, muchísimas gracias por acompañarme y que tengan un lindísimo día, una lindísima semana y nos vemos el próximo martes. Chao.